La liga se llama Liga Azteca de Softball Femenil, que es en Guadalupe, en el cual quedaron campeonas contra un equipo que se llama Lawyers. Se ganó 4 a 1, igual se trajeron lo que viene siendo el trofeo o campeón de liga, campeón del torneo y también campeón de picheo, en el cual se lo trajo la señora Janet Cavazos, del mismo equipo de Felinas, en el cual dieron un muy buen torneo, ganaron 15 juegos de toda la temporada y perdieron solamente 4. Son unos dignos representantes aquí del municipio de Allende. Ahí lo que viene siendo la dirección de deportes de aquí del municipio, las apoyamos con transporte.